A la semana epidemiológica número 44 que concluyó el 31 de octubre, la región brunca contabilizó 2,228 casos de dengue, colocándola a nivel nacional de segunda como la de mayor cantidad. Entre los síntomas más comunes para tomar en cuenta por dengue está el dolor de cabeza, dolor en los músculos, los huesos y las articulaciones, náuseas, vómitos, dolor retroocular, o sea la parte de atrás de los ojos y erupción cutánea. El Ministerio de Salud reitera el llamado a la población a no bajar la guardia y continuar con la eliminación de criaderos de mosquitos como llantas, baldes, floreros, canoas, tarros, entre otros, así como colaborar con los funcionarios en el momento en que visiten las casas para la fumigación presentando la debida identificación. Es muy importante que la gente cuando los compañeros del ministerio lleguen a las casas pues que les permitan el ingreso, ¿verdad? Manteniendo la distancia, ellos simplemente entran, hacen su trabajo y se van para poder continuar con la destrucción de criaderos, explicándole a la gente dónde tienen criaderos y que tienen que proceder a eliminarlos. Además, es importante recordar medidas como aplicar repelente contra los mosquitos en la piel expuesta, usar camisas de manga larga, pantalones largos o también los mosquiteros.